este es un mensaje a la comunidad del barrio el progreso del horizonte carlos holmes bahía todos aledaños caldo un bien de vivienda comunidad en general los vamos a defender que nuestras vidas a sangre y a juego los vamos a defender aquí no existe jalisco es en méxico nosotros es que somos buena aventura nadie nadie que sea que no sea de aquí nadie va a entrar nadie va a entrar a nuestro territorio